En la mañana de hoy, y como consecuencia del estado del pavimento por las lluvias caídas en las últimas horas, la moto Wiener 110, conducida por una mujer de 28 años, se dio de lleno contra una columna en la entrada de Maldonado sobre Ruta 39. La joven sufrió hundimiento de cráneo con pérdida de conocimiento. Fue trasladada al hospital de Maldonado donde permanece internada.